¡Kimberly, dale! ¡Párate, mamá! ¡Dale, que haré tarde! ¿Estoy bien? ¡Adiós, por favor! ¿Me quedo bien? ¿Me quedo bien? ¿Me quedo bien, no? ¿Me quedo bien? ¡Oli, oli, oli, oli! ¡No, besito no, besito no! ¡Se me dejó mi sombrero! ¡Oli, oli, gracias por venir! ¡Oli! ¡Buenas! ¡Ah, viniste! ¡Qué bien que le hiciste, turquita! Me dejaste con esto a muer toda la mañana, ¿viste? ¡Tú muer! ¿Sabes dónde estuvo esta toda la mañana? Boconeándole a Martín que me caso con Kika, tabueta. ¿Fueste vos, turquita? ¡Obvio! Bueno, desagradecido de todo alcanzar la vida para darme las gracias. Casarte con el Pokémon sin avisar a la rubiota loca. ¿Vos qué le tengo que avisar? ¿Que es mi dueño, acaso? No, es tu amor. En eso la turca tiene razón, mona. No le digas así, porque tiene razón. Qué lindas amigas que tengo, ¿eh? Refregármelo en la cara el día de mi casamiento. Les aviso una cosa. Si van a seguir hinchándome las tarnibas, se van por donde vinieron, porque no la necesito. No, 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 no con papas. Anda con ese vestidito que te prestaba. Anda, anda, anda. Anda, monita. Anda, cabeta, anda, cabeta. ¡Holi! ¿Qué tal? Sí, monita, muñoz, la esperanza. El último no se pierde. ¿Qué tal estoy? Muy bien, muy bien. ¿El novio? Este... El novio todavía no apareció. Me parece que tuvo un problemita, pero no lo ande ventilando. Mucho va a quedar mal. No, está bien, pero digale que se apure, porque estamos atrasados. Sí, 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 sí. Está, está, está. Ay, qué lindos, desagracias, ¿eh? Concharello ni una bien hace. No, capaz que hace una bien falta el casamiento y la salva esta gila del calvario. ¡Turca!